Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! ¿Cómo te sientes de estar celebrando la Fiesta Patrias aquí? Nuevamente no, es un año más, gracias a Dios por estar aquí presente con todo el público de aquí de Los Ángeles y agradecido con toda la gente que está aquí, hoy es este día. Oye, ¿está firmando todos aquí en la tondra? Ya sé, ¿no? En la perrona. Pues ni modo, la agarramos de mera ahora. ¿Ya estamos listos para irnos a manejar? Ya estamos listos para irnos a la montaña. Oye, vamos a ver, súbete a la troca a ver cómo se te ve, cómo te ves. Eso, pero suena, que suena, que suena. ¿El regalo qué? Es el regalo de la Fiesta Patrias. Está bonito, me gusta. Este material exclusivo de Fiestas Patrias fue auspiciado por Toyota Latino. ¡Vayamos juntos!